Yo que estaba tan tranquila, fue el tequila, el que me puso a pensarte, sé que no debí, pero hoy, baby, no me aguanté, he vuelto a llamarte. No debí mezclar alcohol con lo que siento, no debí extrañarte en este momento. Lo digo aunque me mate el arrepentimiento, que tus besos no se me olvidan, esa noche que lo hicimos en Miami, le extraño todavía, yo sé que no debo, pero cuando bebo, miro las fotografías. De esa noche que lo hicimos en Miami, le extraño todavía, quiero verte de nuevo, yo sé que no debo. Estoy buscando un amuleto pa' que me des suerte, pa' matar estas ganas de verte, o pa' borrarme la memoria, hasta justo antes de conocerte. Me prometí no llamarte otra vez, canté todas las palabras en inglés. Bebí pa' olvidarme de ti, pero después me arrepentí. No debí mezclar alcohol con lo que siento, no debí extrañarte en este momento. Lo digo aunque me mate el arrepentimiento, que tus besos no se me olvidan, esa noche que lo hicimos en Miami, le extraño todavía. Yo sé que no debo, pero cuando bebo, miro las fotografías. De esa noche que lo hicimos en Miami, le extraño todavía. Quiero verte de nuevo, yo sé que no debo. De nuevo, yo sé que no debo.